Minutos Contador con Multimedio Unlar, ¿cómo le va? Buen día, Rafael y Soledad, los saludamos. Muy buenos días, soy Rafa. ¿Cómo anda? ¿Cómo le va? Bueno, bien, bien, es decir, estamos viendo el tema universitario. Bueno, lo planteábamos y queríamos conocer en definitiva, bueno, cómo va a ser la medida en el ámbito de nuestra casa de altos estudios. Bueno, el relato del comienzo, nosotros en la Cónoma Histórica hemos resuelto el día viernes, digamos así, por unanimidad, llevar un paro, protesta o, mejor dicho, para evitar el paro, que es lo que nos, perdón, el veto del presidencial respecto a la ley de financiamiento universitario. Dicha ley, como ustedes sabrán, preveía un aumento mensual de los presupuestos de todas las universidades del país en función del índice de precios, o sea, de la inflación. Bueno, eso iba a ocurrir desde diciembre del 2023 hasta la actualidad. Y la actualización también de los salarios en forma bimestral. Bueno, una vez aprobado eso, bueno, el presidente ya ha anunciado que iba a vetar. Entonces, lo que nosotros queremos adoptar con esta postura es evitar ese veto o por lo menos que lo reconsidere. Y o al menos, si llega a suceder, bueno, de que el Congreso lo ratifique. Eso es, el paro dispuesto ha sido para este jueves y viernes. Bien. Jueves 26 y viernes 27 sería. Jueves 26, 27, sí, en algunas universidades se ha autorizado hasta el día sábado, porque necesitaban ese día también para, digamos, tenían que hacer otras cuestiones para trasladarse a otros lugares. Pero acá en La Rioja es solamente 26 y 27. En el día de hoy se va a llevar a cabo una conferencia de prensa en el SIN, donde van a estar la Autoridad del SIN, la FUA, Federación Universitaria de Argentina, y también todos los gremios que pertenecen a la intersindical a fin de informar sobre este tema. Eso es en el día de hoy. La actividad va a ser normal, por supuesto, en las universidades, pero el paro únicamente en el M727. Y también se ha establecido que el día 2, con motivo de la marcha, todos aquellos que participen, se autorizan a que no concurran a los lugares de trabajo. Y bueno, nosotros ya hemos presentado una nota también acá en la universidad y lo mismo hicieron en otras universidades para que puedan concurrir. La concentración va a ser en Buenos Aires, al menos desde acá de La Rioja, para no llevar confusión. Y bueno, hemos solicitado también, por supuesto, la ayuda de Araconado para que, bueno, el traslado no es tan barato como para hacerlo y de acuerdo a la cantidad de personas que vayan a viajar. ¿El horario está estipulado ya contador de la marcha que se va a realizar el próximo 2 de octubre? Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que confirmar, el lugar de concentración y la marcha, la marcha hacia el Congreso. Y bueno, el lugar de concentración se iba a decidir hoy y de ahí me iban a informar, digamos, también todo respecto a la ayuda que nos van a enviar para poder hacer el traslado. Bien, contador Chávez, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, contador? Rafael Atencio, lo saluda, ¿cómo anda? Sí, Rafa, ¿cómo te va? Buen día. Bien, bien. Contador, digamos, ¿la incidencia del paro también comprende a los docentes que cumplen funciones en el colegio preuniversitario? En general, en todos lados, sí. Está tanto para los universitarios como para los preuniversitarios. Y por eso también se respetan a algún lado los días sábados que tienen clases en los preuniversitarios y que tienen necesidad de trasladarse. Así que, bueno, en otras universidades también se han hecho también los universitarios y preuniversitarios, por eso también para el día sábado. Nosotros acá solamente jueves y viernes. Bien. Recordemos que a la medida de fuerza también, esto también hay que mencionarlo, contador, la del día jueves, la jornada del día jueves, se suman los trabajadores no docentes. Sí, los no docentes solamente son veinticuatro horas, tengo entendido, que es el día jueves únicamente. Y ahí va a haber coincidencia total, ¿no es cierto? Bueno, pero en la parte docente va a ser jueves y viernes que, como siempre se ha venido dando, al menos nuestro gremio, prácticamente es el cien por ciento. Y también queremos dejar establecido que nosotros en esta época que no tenemos fecha de examen finales, ¿no es cierto? Entonces, tratamos de que cuando haya exámenes, o de tomarlo o de reprogramárselo para evitar que el perjuicio sea tan grande para los chicos que quienes sufren las consecuencias de estos paros. Y bueno, y son los que no tienen ninguna responsabilidad y todos los contrarios siempre colaboran con nosotros en estos temas. Tan cual. Contador, a nivel nacional, la Conado Histórica, ¿con qué expectativa, digo, traslada todo este movimiento con el paro, con la marcha? Porque da la sensación que no va a haber marcha atrás, al menos en el anuncio que hizo el presidente. Mire, lo que usted dice, digamos, está acertado, pero usted ha visto que en la marcha anterior que se ha realizado en abril, el gobierno, bueno, otorgó ese aumento de casi un trescientos por ciento en los datos de funcionamiento. Ese dato de funcionamiento, ya sabemos que en las universidades es ínfimo respecto al presupuesto, que no alcanza ni al 6 o al 5 por ciento, depende de las universidades. Y bueno, eso lo hizo un poco reflexionar, digamos, por decirlo de alguna manera, y bueno, y eso es lo que esperamos con esta marcha, de que al menos antes de tomar la medida lo piensen un poco y bueno, y la lucha va a tener que continuar hasta que podamos por lo menos sentarnos a conversar. Lo primordial es de que el gobierno sí sea paritario, se pueda conversar, se pongan todos los papeles en la mesa, los números que cada uno tiene, y bueno, ya haya un diálogo fructífero, porque de lo contrario, si estamos hasta ahora, como se está haciendo, el ofrecimiento es de una sola parte y bueno, uno tiene que aceptarlo o rechazarlo, y no hay otra alternativa a seguir conversando. Claro, claro, claro. O sea que se apela a que por lo menos se abra la mesa de discusión, como mínimo. Y como mínimo, por lo menos, que uno se sienta a conversar, cuando uno se sienta a conversar, bueno, por supuesto, levanta la medida de fuerza, como siempre se debe hacer, y bueno, y hasta, y bueno, y si vemos que hay progreso, seguimos, y si no, bueno, también ya se adopta otro tipo de medidas. Tal cual, tal cual. Contador, hubo algunos inconvenientes con el colegio preuniversitario hace unos días, que los tuvo activos. ¿Se pudo avanzar? ¿Se pudo resolver algo de eso? Bueno, la solución se ha dado en gran parte, aunque faltan algunos, y hemos dado, digamos, para no seguir perjudicando a los chicos, porque tienen cierre de los trimestres, y hay que calificarlos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos esta semana y la próxima? Vamos a hacer reuniones, pero ya acotadas, o sea, serán de 10, 15 minutos para informar el avance que se está teniendo, y luego, bueno, veremos cómo sigue, porque aproximadamente cerca del 85% de las demandas que se han solicitado han sido cubiertas, y bueno, todavía faltan algunas otras cuestiones más en cuanto a preceptores y algunas cuestiones de los docentes. Pero, como se ha dado un gran número de avances, bueno, dijimos, ya no era necesario hacer, digamos, hacer un paro total. Bueno, lo que se viene entonces son las medidas de fuerza de jueves y viernes, la marcha universitaria el próximo 2 de octubre, ¿cómo dice el contador? Exactamente. Claro, el próximo 2 de octubre, sí, el próximo 2 de octubre, y bueno, estamos expectantes a ver qué es lo que, bueno, se dice, se conoce, se puede sumar a la situación que ya conocemos a través de esta conferencia de prensa que va a brindar el CIM, estamos todos expectantes, pero, bueno, la verdad, muy preocupados. Creo que, bueno, los medios universitarios también, de alguna manera, somos, bueno, parte activa de todo este sistema y estamos en permanente contacto, trasladando también, bueno, la necesidad y la preocupación de los trabajadores docentes y no docentes, que, bueno, me parece que todos coincidimos en esto, ¿no?, que más del 80% de todos los trabajadores del sistema universitario contador estamos por debajo de la línea de pobreza, me parece que eso también, bueno, Conado Histórica lo ha mencionado en algún momento. Sí, así es, y bueno, estamos tratando también de, digamos, o de poder hablar con algunos representantes del gobierno nacional, del oficialismo, más que todo, para ver si uno, bueno, puede tener un diálogo un poco más fructífero. En eso estamos, y están Conado y las otras agrupaciones. Bueno, hasta ahora las negociaciones, las conversaciones no llegaron a algún puerto, así que, bueno, esperemos que en esta oportunidad mejoren las relaciones. Bien. Contador, le agradecemos el contacto, le mandamos un abrazo, que tenga buena jornada. Muchísimas gracias, que tengan muy buenos días y un saludo para toda la audiencia. Que estén muy bien, hasta luego. Gracias.